¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a aprender el San Juanito Esperanza y la tonalidad de Si menor Para facilitarnos un poquito la transportación de acordes de uno a otro Coloquemos un puente en el segundo traste y apliquemos los siguientes acordes, las siguientes figuras La menor, Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, Mi mayor o Mi7 y la menor Al ritmo del San Juanito que realizamos, abajo, suspende el sonido, arriba, abajo y apagamos Y nos queda No olviden que esta canción la encontramos en el cancionero Mix Andino, séptima unidad de cancionero que dispongo al día de hoy Así que si ustedes desean realizar la compra de esta bonita unidad, un mensajito al número en este lado de la pantalla O si a su vez requieren clases de guitarra, paso a paso, cursos personalizados con una guía ahí buena Para que ustedes puedan corregirse e ir aprendiendo correctamente de la misma manera Un mensajito y estamos en contacto directamente con mi persona para poder planificar su curso Sin más que decir, la demostración irá y sonará Feliz de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma tuyo es mi corazón Feliz de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión No olviden que el tema lo encuentran en el cancionero Dejen su comentario y pues nada, nos estaríamos viendo en un próximo videotutorial Chao, gracias por su apoyo y pues hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!